va dirigido, centro del campo, parece buena la intención, tiene que regresar ahora puede jugar hacia la derecha, prefiere jugar ahora mismo juega este putacho que tiene mucho talento es el 10 el que maneja la pelota sobre todo el que distribuye pelotas de este grupo y ahora va a mover, ahí estaba el cuadro de Chivas tiene una bola hacia atrás intenta quitarse la marca de dos rivales ahora juega hacia atrás un buen cortito tiene que regresar la pelota ya está jugando directamente este equipo de Chivas en la salida de la pelota tranquilo ahí nomás vamos a ver un pelotas que están tratando de hacer ahora jugó hacia atrás también lo que va a hacer hacia la izquierda ahora mismo está tratando de mover los cines de este competente con el equipo de Chivas van a hacer un trasolar como viéndola estaba en el centro del campo lo hace rápidamente ahora por el costado vamos a ver que los que salen de esta jugada van a tener recuperando el equipo el cuadro de garrafones y ahora mismo es el equipo de Chivas que recuperó ya de inmediato la pelota el inicio de este compromiso era infracción la que cometía el dorsal número 20 la marca juez central y ahora mismo va a salir jugando el equipo de Chivas otra vez tratando de hacer daño decíamos el sábado anterior en ese partido que estuvo y que no pudo sacar lo que deseaba de ese resultado pues me parece que le faltó mucho por demostrar sobre todo valentía a la hora de atacar y ahora pues desde el principio está ejerciendo esa presión nueva táctica del entrenador y ahora está tocando con la izquierda vamos a ver para donde va toque en corto busca el espacio directamente para ver si sale la pelota pues ya no salía en buena opción así que terminó quedando esa pelota tocar por la banda derecha muchas gracias está tratando de hacer un toque en corto ¡Soy ratón! ¡Soy ratón! el ratón le escuchamos decir a este jugador llamado Aaron es de número 9 y va moviendo la pelota bien esta finta puede ser ¡Ojo! porque están jugando con el centro delantero ¡Cruete! ¡Soy ratón! ¡Cruete! ¡Cruete que en el otro a cinco es habilidoso ya lo vimos ahora toca por la izquierda intenta hacer daño busca la brega de tratar de contactar vamos a ver para donde viene el toque Ernie levantándose el centro buscaba el tomate de cabeza ya reverente jugando ¡Soy ratón! 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 en el pezóncito, lo vimos todos de esta manera, Juan de Cortito estaba así lo ha hecho en la última línea vamos a ver de dónde a dónde viene saliendo Río está esperando la pelota por la derecha para venir a jugar hacia el centro Río perdiendo atención por esa porque no está fuera de lugar está buscando a Brasilia se puede venir el primero, se puede venir el primero se puede venir el primero, se puede venir el primero ¡Gol! ¡Gol! fallido de Garrafones aprovechó a Lontito frente al marco, frente al guardameta eligió la mejor opción, le definió perfectamente Chivas 1 Garrafones 0 busca la respuesta inmediata y al equipo de Garrafones vamos a ver qué sale de esta jugada intentan hacer daño por la banda era Garrafones el que más tenía el peligro justamente en el inicio del partido pero de repente apareció un equipo de Chivas bien cargadito y se ha mandado al abordaje y ya está regalando ese equipo Tito y ahora va dejando hacia la izquierda puede ser una buena intención vamos a ver si llega si llega a pasar esa pelota juegan hacia atrás buscan otra vez ese centro dejan un rivero en el camino busca dejar el segundo era complicado pasar en el rebote sigue quedando la pelota al equipo de Garrafones filtra la verdad ahí hasta puede ser para reivindicarse la clagó rechaza el guardameta y luego el defensa termina salvando el equipo de Chivas lo cual administrativo esta jugada era buena se lo ha terminado rechazando el defensor y el guardameta y esto sigue cero para el equipo de Chivas porque si es el Jesús de pierna derecha lo que va a tratar de conectar vamos a ver que lo que hace el borde interno terminaba cerrando arriba de este marco protegido por el guardameta de Chivas y hasta ahí la jugada otra vez saliendo el equipo que está ganando el partido el central izquierdo se queda tiene ahora viene jugando por el costado intenta jugar hacia el centro el pase debe ser bueno porque si no la puede recuperar y es Chayo y ahora tiene número 10 en su espalda jugó ahora con Jesús se puede levantar el centro creo que va a hacer intenta encarar va a ir hacia atrás otra vez la tiene Chayo este es habilidoso busca la pared ya lo hizo atención con esto porque levanta en el centro y acá puede estar bien la defensa deja el rebote listo y atención con esto porque puede ser de peligro acá puede estar el empate si lo busca desesperadamente este equipo de pierna izquierda levantaba ese centro va a llegar el guardameta estaba ahora complicadísimo va a llegar en esa y ahora de derecha en raconazo pierna derecha en guardameta el guardameta los toques se quita pero número 5 vaya reflejo del partido no estaba fácil no estaba sencilla pero se quedó con número 5 y dice aquí no pasa absolutamente nada 1-0 gana el equipo de Chivas y ya el guardameta figura porque en dos intervenciones le ha tocado estar presente para que este resultado siga siempre sobre 1-0 y vuelven a filtrar la pelota misma jugada misma jugada la aprovecha el guardameta sale bien y luego al volante que ha atacado por aquel costado y luego rebotando la pelota y es por eso de que luego a los 5 ya no llegó a como quería pero Chivas jugando bien al contragolpe y que puede ser caletal y es por eso de que ya va ganando el partido es válido también prestarle la pelota al rival y luego el contragolpe a la velocidad así que se va a señalar el partido libre que pertenece al cuadro de Chivas 1-0 está ganando la academia que hoy viste con los colores ya tradicionales de este conjunto nacido crecido histórico de Guadalajara el tiempo lo marca 14 minutos ya seguro que nos indicaba el director de Espeza Gabriel pues el tiempo corre y pues ya el efectivo cuando se centraba a disfrutar el partido con salida el equipo así que hasta lo puede aprovechar ya viene la vuelta parece falta lo vieron todos estaba cerca se centra la cancha atención con esto porque acá puede estar el empate ha funcionado la vía aérea aunque el guardameter ha quitado un par de opciones a este equipo y luego viene el rebote rechace bien de la defensa tratando de alejar el peligro tiene que poner las pilas en ese costado avanza avanza la primera mitad y este resultado sigue en este pues en este 1 a 0 ganando el equipo de Chivas está tocando otra vez el equipo de Garrafones por el costado es lo que trata de explotar atención por esta si gana la plaza que estaba buscando hay desplazamiento dice el árbitro para cerrarla a segundo palo a ver si la aprovecha va a levantar ese centro viene el cabezazo no salió guardameta viene ahora el rechace busca el 2 al 1 de Duarte guardameta puede pasar de curva a villano en cualquier momento pues es la posición tan complicada que elige ser el ser guardameta la redundancia porque es justamente una tajala y termina siendo héroe del partido hasta ganar los 3 puntos hasta ganar un campeonato pero un error el último supermer se está jugando esta opción otra vez latente en el centro del campo vuelen hacia el pelotazo buscando a alguien está el guardameta lo leguen no es para falta se pone de pie y lo que va a seguir tocando seguramente vamos a buscar la esperanza vamos a ver con quien termina definiendo esta jugada un gol hacia el costado ahora Duarte que la tiene puede jugar hacia la derecha bien Duarte y está con el número 5 vamos a ver otra vez hacia el costado intenta volver la flota ahora Duarte y un tocando parte el 20 tocando hacia la izquierda parece buena la intención vamos a ver si en esta termina de afinar el equipo de garrafones el fútbol que tanto quiere exponer pero perdieron la pelota ya sabemos la velocidad que tiene este equipo del chivo así que protagoniza otro contragolpe va buscando los espacios pero tiene pero subiadito y ahora juega hacia la derecha bien en opción el mano contra mano lo tuvieron perdiendo en el mano a mano no le quedó de otra y el defensor atacó bien resolvió la jugada pero ya recuperó el equipo de chivo bien le jugó a las detrás no le queda otra y ahora vuelve a tocar el central para donde va tocando tranquilamente regresó otra vez en ese plano está el central puede jugar el balonazo puede jugar hacia la derecha está tratando de parece descontar un espacio para tirar la pelota larga con un balón dirigido hacia algún compañero mientras tanto está el dorsal número 9 cuando se da mismo cuando lo ven puede ser una buena oportunidad para acompañar de momento toca chivas hacia atrás le da un respiro de su vida tratan de protagonizar algo más algo diferente atención porque no se ponen de acuerdo y ojo porque puede llegar para que lo vamos a tener una toma muy buena de una jugada de peligro de este equipo de Ferrapone allá la tiene y levantan el cinto buscándolos de arriba hay cabezas de cachivo trata de dejar el peligro hoy puede ser bueno ese centro otra vez el cabezas de defensivo le va a quedar para pegar perfectamente pero es un dolcito para el guardamista que se encuentra un saludo se va a pasar ahora se trata de introducir o no para Cuba la de la uno cabrón vamos a ver para donde va el equipo de Garrafone y vas a de visto contra la penota pero el club se ha ido y 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 se ha ido recuperando ahora mismo al cuadro de Garrafone bájala 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 controla acérquese al uno acérquese al uno fácil ahí tenías a Chayo vamos úsalo está ahí por una razón vamos 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 y vamos y ahora vamos y ahora vamos y ahora vamos y ahora y ahora vamos y ahora vamos y ahora noche para hacer fútbol pero esta frisco me imagino ya con el calorcito de los muchachos la están construyendo la están construyendo los filtraban está abriendo la defensa para quedarse con el otro pero le cuento la seguida y ahora regaló la pelota le entregó el cuadro de Garrafone justo a pintar el 1-5 para el 1-5 vip vip vim a vim yun vim 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 i se ¡Esto es de un gol! ¡Listo, amigo! ¡Esto es de un gol! ¡Altair al empate! ¡Vieron levantando el 6' para el centro delantero, pero estaba bien. Ahí va a seguir. Este tipo de jugadas, y ahora seguiremos el contragolpe. ¡Etención, ha robado! ¡Atención porque ha robado sin filtro! ¡Lo pego! ¡Que sí, Maldita! ¡Take it! El defensor del equipo de Garrafone Porque si no, ya cantadito estaba el segundo Y ahora la hace prácticamente una jugada igual Va a venir el empate del partido Se lo terminaron perdiendo Tiene el mano a mano Pero el guardameta Se cobra el tiro de la esquina Vamos a ver si llega La segunda es alza a los señores La segunda pilota va a estar llegando La segunda es alza Vamos a ver si llega Es una de alguien Que esta buscando las pelotas Allí esta va a encontrar el equipo de Chivas Sale con la defensa Están moviendo los hilos deportivos Saben para dónde vean Atención con esto Porque está haciendo bien Y aquí con la filtración ¡Córrela, güey! ¡Córrela! ¡Córrela! Turn around, Chabo. ¡Córrela! ¡Córrela, güey! Entonces, ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Córrela, bro! ¡Córrela! ¡Acerquese de uno! ¡Acerquese de uno! ¡Cayos! ¡Acerquese de uno, amigo! ¡Why we standing around! ¡C'mon! ¡Fight it! 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 ¡Fight Así que va a ser Duarte, el que va a competir por gol. Está apuntando, va a disparar, atención, tomó poca distancia, no, hoy está tratando de comorrar la pelota nuevamente, creí que iba a tomar poca distancia para pegar a la pelota. Y el guardameta, fenomenal. Y el portero, el reto de la presidencialista, termina sacando esa pena máxima. Vaya figura del portero, acaba de tapar un penalti, no es sencillo, no es para nada sencillo, ya lo decíamos, un tetemporal, pues ha sido la figura principal de este equipo. Vaya manera, sí señores, de evitar empate en el partido con parte de Kevin, el guardameta de Chivas. Así que este resultado sigue. Vamos a intentar una buena oportunidad, mejor que esta, me imagino que le van a tener que fabricarse poco a poco, porque esta era una pena máxima. y con este resultado, atención porque fuera fuera el segundo, tanto lo va a cruzar. ¡Gol! 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 Como lo dicen, abribe la intención, a cruzar el guardameta. Chivas ya tiene dos garrafones, cero. ¡Vaya, vamos a atacar! ¡Vaya, vamos a atacar! ¡Vaya, vamos a atacar! Estaba haciendo la ayuda a este equipo, sobre todo porque estaba jugando bien. Pero aquí estaba lo que hacíamos, algo que estaba del equipo de Chivas en otro momento. Viene tocando Duarte, quiere rehacerse. A ver si no le pusimos un espacio, el entrenador por favor, para estar enfocando el compromiso. Quiere el derecho. ¡Venga, Chuna! ¡Venga, Chuna! ¡Venga, Chorna! ¡Venga, Chorna! ¡Texta otro! Tu es brutal. El que querían hiç locas. ¡Gol! ¡Ed, epí, este es difícil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unlock it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Gracias, Nick! ¡Oh, my God! ¡3, 3, 2, 3! 3!3! Pressure! Good dummy, pressure! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor, señor! ¡Réjate! ¡Suscríbete! ¡Lleguenle, lleguenle! ¡Estamos en el barrio! ¡Estamos en el barrio! ¡Estamos en el barrio! ¡We got the pressure! ¡We got the pressure! ¡We got the pressure! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y puede que se pueda, pero... ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a 3! ¡Vamos a 3! ¡Vamos a tener que moverme de eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Joe! ¡No, Joe! ¡No, Joe! ¡No, Joe! ¡No, Joe! ¡Hey, Joe! ¡Shut down! ¡Hey, Joe! ¡Get it out! ¡Hey, Gashikai! ¡That was our ball, bro! ¡No, Joe! ¡No, Joe! ¡Hey, Michael! ¡Hey, Michael! ¡Hey, Gashikai! ¡Hey, Gashikai! ¡Hey, Gashikai! ¡Hey, dale, Chibado! ¡Dale! ¡Has to do with service, Joe! ¡Hito! ¡Hito! ¡Hito, behind you! ¡Hito, behind you! ¡Hito, behind you! ¡No, he is! ¡Tie, tie! ¡All right, I'm not sure what... ¡Hey, what's the fucking... ¡Hey, somebody! Si, si, si Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Hey, hey, hey Hey, hey We don't know how to shoot or what? It's a little shot from there Yeah, that's right Back out, I'm Diego It's a little hit the shot Good pressure Joe Let me get the middle Let's go boys Yabam, Yabam Tito Come on out, come on Next one, let's go Atrás Flavio, atrás Flavio Ruffay She could go long enough with that Oh She could go long enough with that Oh They are still getting in there They are still getting in there Hey, push him out Hey, hey, hey Hey, hey, hey No, wait, no, wait No, I don't got kicked down You stay, you stay, you stay Yeah, they are still on the left Yeah, they are still on the left Yeah, they are still on the left Go on Back to table Back to table Back to table Back to table Offers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cámbiala, cámbiala, cámbiala! ¡Profe! ¡Keep f***ing up! ¡Ay, shit! ¡Eh, profe! ¡Tito! ¡Bien! 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 ¡Hey, help! Help us defend! ¡No, I don't know you guys! ¡No, I got you! ¡Eh, let's go, miro! ¡Cámbiala, hold it, hold it! ¡Bien! ¡Bien!